Amor Ya no sufras mas Ya se va a realizar aquel sueño de amor que mas anhelabas Y yo me voy a quedar muy triste ya Pues te alejaras sin importarte nada Yo se que no fui para ti y lo que sucedio se perdió en la nada Es triste para mi pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré con calma Me alejaré Te dejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Te esperaré Con calma Ve que tengas mi alma Que tengas suerte mi alma O sea Altyaz abajo Fernando Gracias por ver el video.